Buenos días. Muchísimas gracias por haber asistido a la convocatoria de la rueda de prensa de hoy. Y en primer lugar, pedido disculpas porque, si no me equivoco, se estaba convocada para hace como 40 minutos, pero es que hasta ahora mismo no hemos podido comparecer ante vosotros. Bueno, espero que sea nuestra primera y última rueda de prensa que vemos como administradores judiciales de la entidad, y además en un terreno en el que no nos sentimos cómodos porque nosotros somos profesionales jurídicos y económicos y no estamos acostumbrados a este tipo de eventos. Yo no sé si directamente pasará el turno de preguntas o decir algo porque es que yo creo que ayer los medios ya, nosotros publicaste y desgranaste todo lo que fue el tema de la solicitud de concurso de acreedores y el inicio del procedimiento de venta de unidad productiva. Os vamos a hacer lo antecedente a una breve descripción de por qué hemos llegado aquí, a la solicitud de concurso de acreedores de la entidad con venta de unidad productiva. A nosotros se nos designa el sábado de la semana pasada, el mismo sábado conforme seríamos del juzgado, nos vamos por el estadio, que además era día de partidos. Ahí ya empezamos a pedir información económica a la entidad, a los que nos permitieron las circunstancias y el lunes, el siguiente día laborable, ya empezamos a pedir a las entidades de las que dependen ingresos para la entidad, igualmente, la situación del estado de deuda del club y lo que se detecta, algo que era, digamos, poco pulí, pero nosotros lo que detectamos y verificamos es que todos los ingresos ordinarios y extraordinarios de la entidad están agotados. A dos semanas superaban los 100.000 euros, simplemente entre desplazamiento, luz y sin incluir gasto de personal, una cantidad que con los 4.000 euros que se había recaudado en el partido, pues eran beneficiamente insuficientes. Por eso estamos hablando, las cifras estamos hablando para los gastos más perentorios, o sea, los 100.000 euros no eran los gastos más perentorios del desplazamiento de los equipos. Tras ello, para detectar tal situación y como se publicó igualmente en prensa, mis compañeros no, pero yo sí tengo experiencia en otras entidades deportivas y seré consciente de que cuando estamos hablando de fútbol, pues casi que las cosas se estén retransmitiendo al minuto. La verdad que en este sentido es digno de elogiar la capacidad que tiene de saber lo que está pasando en la entidad en todo momento. Entonces, como decía, una vez visto que no hay ingresos, recurrimos a la única vía extraordinaria de ingresos que quedaba, era que el accionista mayoritario o cualquier interesado en la subsistencia de la entidad hiciera una inyección de liquidez importante. En este sentido, el interesado era el titular de una garantía primoraticia sobre el 97% del club. Le hicimos una propuesta de que ingestara un fondo a la entidad para describir la situación, le dimos todas las facilidades, le pedimos una cantidad inicial para que hicieran ingresos para poder superar las contingencias legales graves que había, como por ejemplo, el convenio de acreedores estaba incumplido, eso era una situación de incumplimiento de convenio, liquidación y desaparición del club, porque las sociedades anónimas deportivas, si entran en liquidación concursal, pierden el derecho de competición. Ambos no cumplieron o no, que queda claro que no tienen ninguna obligación legal ni de ningún tipo de atender el llamento a la administración judicial, pero el último auxilio que hicimos para intentar adoptar cualquier otra medida, no se hizo ninguna inyección de liquidez, se le indicó que no se iba a utilizar y entonces, a mediados de semana, contacta conmigo un señor con el que coincidí en el Consejo de Administración del Betis, que es Adrián Romero, me indicó que tenían un grupo que tenían previsto hacer una oferta por el club y entonces yo le dije lo que desde el miércoles hasta el domingo le he venido diciendo a toda la gente, o hasta el fin de semana, que si ustedes tienen cualquier interés en el club, que se fueran a los cineistas o que se fueran a tus barros, pero que desde luego nosotros estamos designados para administrar la entidad. Días después, o el día siguiente, o el viernes, si me falla la memoria del pido disculpas, pero durante la misma semana, después de aquella conversación, por correo electrónico nos informan de la presentación de una compra por la unidad productiva con depósitos del 100% del precio. El mismo día, la comisión de seguimiento del convenio de acreedores, a la vista de esa oferta de compra de la unidad productiva, nos informa de un escrito presentado en el juzgado, poniendo de manifiesto que se va a cumplir lo de que hay dinero para el interés cumplimiento del convenio de acreedores, lo cual nos dio vía libre para interesar el concurso de acreedores el mismo viernes, porque era la única opción que vimos viable para garantizar la actividad del club. Esto se hace el viernes por la tarde y ayer fue cuando se dictan las resoluciones judiciales del auto de declaración de concurso de la entidad y del auto de iniciar el procedimiento de ventas de una unidad productiva. Ha sido un poco una explicación muy resumida, apresurada, desordenada de lo que hemos hecho de nuestro trabajo durante esta semana. Bueno, aparte de estar buscando dinero por toda la ciudad para intentar... Sí, bueno, digo muy resumida porque el mismo martes, ya por la mañana, que tuvimos, se tuvo una reunión con los jugadores para informarles de la situación, mientras tanto, como Paco, que estaba hablando con los jugadores, intentando contactar con la Liga. Nos remitieron el certificado, creo que eso fue el miércoles, pero ya el martes nos anticiparon que todos los fondos disponibles de los que se hablaba, que estaban disponibles, que se podían liberar, estaban con embargos superiores a 5.000 euros, con lo cual realmente no eran disponibles. Hablando también con Federación y con la Federación Andaluza y Española para ver si había determinadas facturas que se habían impidido desde Córdoba que esperábamos que estuvieran disponibles y que no estaban disponibles. En ese momento, y en ese mismo día, ya teníamos un primer borrado los primeros números y un primer informe en el que llegamos a la conclusión de que la única opción para la vía viva del club, desde luego, pasaba una inversión inmediata y urgente de dinero, teniendo en cuenta también que ya conocíamos las fechas del periodo de 3 meses y 6 días en los cuales los trabajadores podían abandonar el club por incumplimiento contractual desde el punto de vista laboral. Obviamente, estábamos contando con muy pocas semanas, dos o tres semanas, para poder darles una de las cumplidas que se necesitaron, y es que ya el lunes y martes por la mañana sabíamos que o entraba de manera urgente o era imposible que este club no se abocara a la disolución y desaparición. De ahí que las únicas medidas que encontramos factibles eran dos, o irnos a disolución y a esperar que entrara el dinero caído del cielo, nos tocara el 1 millón, o buscar una alternativa, pues que a través de un procedimiento ordenado, ordenado pues, entrar y salir y creer. Yo voy a decir una frase que he recibido varias veces en este club, que nosotros hemos entrado con las manos limpias y queremos salir con las manos limpias, con lo cual todo el proceso desde el primer momento, nosotros lo hemos derivado hacia el juzgado. Si hay alguna oferta, que vaya al juzgado. Nosotros ni queremos recibir ninguna oferta, o sea, nosotros no vamos a tomar ninguna decisión, con lo cual, todo aquello frente y cuanto más haya mejor, que vayan al juzgado y presenten su oferta, y ahora que ya se ha abierto una opción a través de la declaración del concurso, en el que necesito este país para el método concursal, pues ese es el método y tenemos una serie de fechas que cumplir, de 25 y de 27, si tú las quieres explicar Paco, pues... Yo, por mi parte, yo creo que lo que hemos hecho esta semana, creo que más o menos ha quedado explicado. No sé si tenéis alguna pregunta. Por favor, usen los micros, ¿vale? El que quieran. Ignacio, ¿te importa que lo busques a nosotros? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar una de las grandes dudas que existe, yo creo que es más jurídica que otra cosa, la separación de la unidad productiva de la sociedad en el panel económico, una de las grandes dudas, ¿cómo repercute? ¿Qué opinión tiene la federación? ¿Si ya conocen? Y dos, si repercute en la continuidad y la competición. Yo ayer estuve en la federación con los servicios jurídicos en La Roza, en la ciudad del fútbol. No voy a hacer público el continuo de la reunión, porque estamos hablando de gente. La federación, si tiene que pronunciarse, se pronunciará. Pero lo que sí le puedo decir es que, por nuestra parte, el procedimiento no se va a paralizar. Se va a continuar, tal y como está recogido en el auto del 18 de noviembre del 2019, del procedimiento de venta de la unidad productiva. Luego, yo comprendo que es algo... Lo que sí le voy a decir, sobre mi sentido de la conversación con la federación, que me reconocieron que, tal y como se estaba planteado este procedimiento, era la vez, la primera vez, perdón, que se daba en el fútbol. Y durante la semana pasada, yo soy abogado, Javier A. Estuve viendo todos los antecedentes, porque claro, aquí había que hacer una hoja de ruta, teníamos un plan A y teníamos que preparar un plan B, porque si no, si el plan A no funcionaba, era la base de presión del club, y el club desaparecía el 10 de diciembre. A final de mes, se cumple el tercer mes de impago de nóminas a los jugadores, y sabéis que conforme la normativa deportiva, diez días después del tercer impago, se inicia el procedimiento de aviado de resolución anticipada de contratos, y tienen todos cartas de libertad. Entonces, si el plan B no funcionaba como no funcionó, porque, lógicamente, si aquí se hace una inyección de dos millones de euros, aquí no se solicita el concurso de acreedores. Aquí se pone al día con los jugadores, entidades deportivas, administraciones públicas, e intentamos... Hemos salvo a esa bola de partidos, vamos a por el siguiente C, pero es que el plan A no se cumplió. Entonces, la unidad productiva es un concepto del derecho mercantil, y dentro del derecho mercantil, del derecho concursal. Y al final, en lo más resumido posible, una unidad productiva es el conjunto de bienes y derechos que se necesitan para desarrollar una actividad que genera dinero para una empresa. En un club de fútbol, con esa definición, vosotros podéis encajar lo que es unidad productiva. Pues son todos los equipos que están jugando en competiciones. Sí, aquí, Javier Gómez, a veces. Quería saber qué deuda total se encontró en la administración judicial al llegar al cargo. Y en segundo lugar, al hilo de la unidad productiva, si el club a partir de ahora, en el caso de que pueda competir, si va a poder competir como Córdoba, club de fútbol, temas camisetas, club de ese tipo de cosas, o realmente aparecerá un nuevo equipo. Yo voy a responder la segunda pregunta, y la primera, y yo creo que dentro de la primera, la primera que los números son de Javier. La segunda pregunta era, perdón, si... Si va a poder competir como Córdoba, club de fútbol, o sea, de ahora, o no. Yo le escuché unas declaraciones, no sé a quién, porque el problema de la sociedad de norma deportiva, y no me voy a dar yo aquí ahora un seminario sobre el derecho deportivo, ¿sabéis cómo se hace la ley de sociedad de norma deportiva y se cambia de clubes de fútbol? Se hace la famosa conversión. Se crea ahí una criatura híbrida que tiene dos cabezas. Tiene un club deportivo que tiene sus aficionados, pero es una sociedad mercantil que tiene sus dueños. Yo no sé a quién le escuché hablar que estaba por un lado el club y por otro estaba la sociedad mercantil que gestionaba el club. Nosotros en nuestro plan A queríamos salvar al club y a la sociedad mercantil. Y ante eso, el plan B era salvar al menos el club, que yo entiendo que es lo que le importa a la ciudad, y sobre todo que es una opción, la única opción que hay para que entren ingresos en la sociedad mercantil que está en concurso de acreedores. En cuanto a la deuda, pues simplemente he recurrido a la deuda renovable por no equivocarme mucho. Por eso, la deuda que incluye tanto deuda concursal como laboral, tanto de plantilla actual como de contratos anteriores, y plantilla tanto deportiva como no deportiva, la deuda por la actividad corriente, eso suma en torno a unos 11.600.000 euros. La información la hemos obtenido de dos fuentes. La primera, de los registros contables de la sociedad. O sea que es una sociedad que está auditada, el personal administrativo realiza bien su trabajo y tiene toda la información. Probablemente pudiera haber determinadas cuestiones susceptibles de depurarse por algunas cuestiones técnicas, pero en principio esa información es totalmente fiable. Y luego también de aquella información que hemos recibido respecto a litigios en curso en los que se reclama determinada cantidad. De esos 11 millones hay una parte que está en la contabilidad social y otra parte que sería susceptible de ser provisionada ante posibles riesgos de que esas demandas lleguen a buen puerto. Que sean en torno a un millón y medio que recordar. Por lo cual son 11.600 incluyendo esos dos conceptos. Serían 10 millones de euros y elimináramos esa partida. De los fondos que había en la liga, que eran en torno a 1.730.000 euros, que se iban a pagar, podrían pagarse en varios plazos. ¿Vale? El primer plazo, que creo que ahora quedan unos 433.000 euros. Se destinaron a cancelar determinados pasivos. De los cuales están esos que os he dicho que son provisiones porque están decididos y ya se están ejecutando. Con lo cual quedaría en torno a 1.400.000, 1.500.000 entre aproximadamente 200.000 euros de compromisos de clientes que no han atendido los pagos. Probablemente porque hay algún tipo de litigio también con la sociedad que no se ha cumplido por parte del Córdoba con los compromisos. En torno a 200.000 euros. Y lo que resta en la liga, que está totalmente embargado, que son en torno a 1.300.000. Si descontamos una cosa y otra, y se consolida la cifra definitiva, ya tenemos la deuda neta de 10.100.000 euros aproximadamente. De los cuales, vencidos por alguna manera, porque son operaciones corrientes o vencimientos que ya están, como son parte de los concursales o deuda laboral, ahora que hemos hecho referencia, estamos hablando que 8.600.000 euros son deudas vencidas. El deuda concursal quedaban por 200.000 euros. Estamos hablando en torno a 10.100.000 euros netos aproximadamente. En torno a 10.100.000 euros. No significa que lo vayan a ejecutar todos. Porque si todo ese paso, es porque todos le habían dicho que lo iban a ejecutar. Hombre, aquí el problema no era el impago de las nóminas a los jugadores. Aquí nosotros somos administradores y no por un juzgado. Aquí hay una deuda gruesa y elevada con administraciones públicas en ejecutivas con providencias de embargo. Aquí hay un convenio de acreedores incumplido. Que mañana cualquier acreedor, un aficionado de otro equipo andaluz, que tenga una deuda contra el Córdoba, pedía liquidación si estaba en el convenio y se acordaba la liquidación. Y el artículo 101 párrafo 2 del reglamento de la Federación te dice que una sociedad no más deportiva, como se acuerde el auto de apertura de liquidación concursal, se le permite acabar la competición, pero en la siguiente competición ha perdido el derecho a participar. Y por otro lado, yo, aquí como ha dicho Javier, el tiempo no era limitado, era ajustadísimo. Y suponer o pensar de situaciones que se pueden o no dar, lo que es cierto es que nosotros no vamos a restringir a nadie sus derechos, ni le vamos a exigir que renuncien a los mismos. Simplemente, lo que plantean los jugadores no han manifestado en las reuniones, para la disposición, y yo creo que son profesionales de los pies a la cabeza, lo que está claro es que los factores de riesgo los tenemos que evaluar. Y ese es un derecho que tienen los trabajadores, deportivos o no deportivos, que pueden ingresar en cualquier momento, y lo que no podemos pensar es que no va a pasar, porque nadie nos ha dicho que vaya a pasar. Tenemos que prever la posibilidad de que pase. ¿Por qué si pasa, nos encontramos con el problema? Y nos podemos decir, bueno, aquí nadie va a hacer nada, pues vamos a estar tranquilos. No, tenemos que prever todas las posibilidades. Y luego, si no las tenemos cubiertas, pues tenemos un problema. Y luego que aquí ha hablado de una primera plantilla, hay una segunda plantilla, hay un equipo femenino, hay un personal no deportivo, que nosotros hablamos de deuda laboral bruta, no deuda laboral deportiva del primer equipo. ¿Toni? ¿Algo Nico? ¿Antonio? ¿Quieres más? Estamos terminando. Sí. ¿Toni cruzó que corba dos dudas? Por un lado, en su calidad de administrador concursal, tendrá que perseguir también la recuperación de ese dinero que se ha perdido, esos deudos de 10 millones, que supongo que será también una tarea árdua. Y otra, el tema del estadio, que en esa nueva situación, no sé si han contactado ya con el ayuntamiento para que no haya ningún tipo de traba para el uso de esta nueva... Pues sobre la segunda pregunta, con el ayuntamiento, la reunión cuando el alcalde nos atendió con la máxima celeridad no se trató del tema del estadio. Pero bueno, yo creo que si la empresa que adquiera la unidad productiva, pues inmediatamente iniciará las conversaciones que procedan para consolidar o para documentar o para formalizar el tema del derecho de uso del estadio. Respecto de la primera cuestión, yo me voy a remitir lo que dice la ley concursal. La ley concursal dice que desde que se declara el concurso de acreedores, hay dos vías para ver qué causas han generado la situación de insolvencia. Entonces, hay lo que se llama un periodo de sospecha que nos retratraemos desde la declaración de concurso años atrás. Entonces, ahí se analizan las operaciones que han podido ser perjudiciales para la entidad. Bien porque se han hecho con ánimo de lucro, bien operaciones nervosas con partes vinculadas. Eso te lo dice el artículo... No te lo voy a decir, porque cambió la ley y me voy a equivocar seguro. Eso por un lado. Y luego por otro lado, si se abre la pieza de calificación del concurso para ver esta empresa por qué acaba en insolvencia. ¿Esto ha sido por las condiciones de mercado o aquí ha habido unos responsables? Es lo que distingue el concurso fortuito y el concurso culpable. Y si el concurso se declara culpable, pues se tienen que determinar también las responsabilidades de las personas que hubieran contribuido a esa declaración de culpabilidad. Pero que eso es lo que dice la ley concursal. Aquí, en esta semana apresurada, como comprenderá, y el concurso declarado ayer y el cargo recién aceptado, no me ha dado tiempo ni a plantearme eso. Lo primero era, con un ejemplo que decíamos nosotros con todas las personas que nos hemos reunido desde que aceptamos el cargo, que ahora mismo teníamos un accidentado que se estaba desangrando. Lo primero era parar la hemorragia, luego realizar una intervención quirúrgica para salvar su vida y, en tercer lugar, sería analizar por qué había llegado a esas señoras y a urgencias. Y todavía no hemos estado en primer lugar, que era que había que parar la hemorragia. Nicol, teniendo ahí, cierra María Martínez. Muy buenas, Nicol Cruz de Radio Marca. Por un lado, ¿les cuesta alguna otra oferta por la unidad productiva o por la Sociedad Únima Deportiva, al completo, además de Rucal, y por otro lado, después de la reunión que han tenido con la plantilla, ¿cómo se muestra? ¿Están esperanzados por estas ofertas que están llegando? ¿Creen que hay solución a toda esta situación? Digo, la opinión de la plantilla, ¿cómo se muestra? Sí, pues yo, la opinión de la plantilla voy a ser muy discreto porque yo entiendo que esto lo tendría que decir ellos sus representantes o sus portavoces. Pero, desde luego, lo que dijimos el día que llegamos, que decíamos, mira, esto es una cosa que lo único bueno de todo este quilombo que viene argentino es que esto va a durar cuatro semanas. Ellos ven que la cosa, hay una posibilidad que van a haber lugar al final del túnel y yo entiendo que están más tranquilos, pero como ya te digo, yo no quiero hablar, yo únicamente hablo por mí y algunas veces me equivoco, inclusive, y respecto de lo que si se han recibido otras ofertas, a día de hoy, la única oferta que he depositado en el juzgado, con el precio íntegramente consignado, es la que publicaste ayer en prensa, y es la que hace la palanca que activa todo, todos los procedimientos, y aquí nosotros, transparencia total, puertas abiertas, y de hecho, el auto del procedimiento de venta, estábamos hablando antes de que sin perjuicio, de que yo creo que lo tiene todo de acuerdo de parte de Andalucía, se va a publicar en la página web, y en un principio, el procedimiento que hemos establecido, es que no nos queremos sentar con inversores, cualquier inversor que quiera, que presente su frente al juzgado, y que se informe, nosotros le damos toda la información del procedimiento, de lo que le podamos ayudar, pero nosotros preferimos, y de hecho, esta mañana he declinado yo, sentarme con un oferente, porque, nosotros como la mujer del César, tenemos que ser ruidos, a parecerlo. En un principio, los plazos, parece que son cortos, evidentemente, hay una urgencia, la presentación de recursos, por parte de otras partes interesadas, tanto al auto del concurso, como de la subasta, ¿en qué pueden afectar? ¿Pueden, digamos, las claves esos plazos establecidos? Yo antes citaba la ley concursal, la ley concursal, la ley concursal, es decir, los recursos, no tienen efecto suspensivo, las resoluciones judiciales, son ejecutivas desde que se dictan. Otra cosa, que los recursos podrán seguir, la tramitación que tengan que seguir, acabarán como acabarán, pero que aquí, no hay, una resolución judicial, no se suspende porque alguien lo pida. Tiene todo el derecho del mundo, el recorrido, las puertas de los tribunales, tienen que estar abiertas, y eso es el jefe del Estado de Derecho, vamos, pero que nada se va a paralizar. José María, ¿te importa por favor, Javi, pasarme? Gracias. José María Martín, de la cadena C. Han dicho que, por nuestra parte, dicen ustedes, el procedimiento no se va a paralizar. ¿Quién podría paralizar el procedimiento? ¿La Federación podría hacerlo? ¿Un recurso, como decían, por ejemplo, de una de las partes interesadas, podría paralizarlo? Yo, perdone, y conforme está haciendo la pregunta, estaba pensando, digo lo mismo al final, he dejado una frase que puede producir equivoco. Me han preguntado que si un recurso puede paralizar el procedimiento. Con la ley en la mano, y en mi opinión, como ababado, entiendo que un recurso judicial no paralizaría el procedimiento. Eso es lo que yo quería decir. Con el elincuimiento civil en la mano. ¿La Federación podría paralizarlo? ¿De alguna manera? ¿La competición del Córdoba podría frenarla? ¿La Federación? Que yo sepa, ya te digo, yo no quiero decir algo en lo que me puede equivocar, pero yo durante esta semana el reglamento de la Real Federación Española del Fútbol me lo he mirado de arriba abajo, de abajo arriba, y paralizar la participación del equipo en la competición, yo creo que no está previsto. Es más, frente a un mandato judicial de venta de unidad productiva en concurso, están hablando, el artículo 110 de la Constitución dice que corresponde a los jueces juzgar y hacer ejecutar a los juzgados. ¿Te ha vinculado a la última? Sí. Hablaba antes de, como le he dicho antes de la pregunta, que no sufre un equipo, que también es el femenino, el filial, y empleados deportivos, que se ha quedado ahí, porque se habla muy poco de todos los empleados de la cantera, que en realidad no son empleados, porque no existen contratos laborales. No sé cómo valorar esa situación de ellos, que creo que son las que más tiempo llevan sin cobrar en el club, y cómo se abona a unas personas que no tienen un contrato laboral con la entidad. No quiero entrar, más que nada, para que no digan que me pongo a hablar en un lenguaje que no me entienden, no voy a entrar en disquisiciones jurídicas complejas, pero nosotros tres, antes de venir aquí, por eso hemos tardado, hemos tenido una reunión con las partes más representativas del club, tanto Javier como Juan Ramón, que digan si estoy mintiendo, estaban del primer equipo, del segundo equipo, femenino, personal de administración y el responsable de cantera, porque nosotros el personal de cantera es parte del club. La casuística concreta jurídica, como tú comprenderás, sería una responsabilidad por mi parte, pronunciarme al respecto, pero que la cantera es parte del club, lógicamente. ¿Alguna pregunta más? La mía es sencilla y va un poco a relación de la que hizo antes el compañero de ABC, Rafa, ha hablado de la unidad productiva, de que lo que se mantiene es el club, la duda que está en el ambiente, más allá de si va a continuar la competición y demás, es, o si lo va a hacer con el mismo club, con el mismo club. La historia, el Corda Club del Fútbol desaparece, el Corda Club del Fútbol, como tal, como se conoce hoy, con sus 65 años de historia, deja de serlo para que se confunda otro club. se produce una transmisión de la actividad del club. Se produce una transmisión con continuidad de la actividad del club. Y luego, por otro lado, con esto a cabo, que yo sepa, al día de hoy, de la actividad. ¿Vale? que nos facilitó dinero, que hemos podido, o estamos ahora mismo, en vías de intentar parar las facturas de la luz, porque hay otra empresa que nos está intentando facilitar el dinero. Y bueno, quiero agradecerle a todas esas personas que nos han ayudado mucho. Yo también me gustaría mencionar a Antonio Prieto, que es el director de la VOC, que ha sido vicepresidente del Córdoba y que a nosotros, desinteresadamente, nos ha dado todo su know-how para poder traer dinero a la entidad. Y bueno, yo creo que a esas personas deberíamos, de fin, de hablar de ellas, porque al final es lo que estamos. A día de hoy, bueno, está aquí Ana, que estamos intentando hacer algunas acciones para que venga liquidada a corto plazo, se incluye lo que ha dicho Martín, del Día del Club, etc. Y bueno, que la situación, como yo también lo he dicho Paco, lo del símil con el enfermo que va a urgencia desangrándose es la sostenibilidad de rea, ¿no? Yo creo que hemos intentado que estas dos semanas eso se solucione y a partir de ahora pues será lo que digan los administradores concursales y las judicaturas. Así que... Y no olvidéis, no olvidéis, que yo estoy convencido que tampoco a todos que la afición ha sido, se ha votado con nosotros a través de redes sociales, de Twitter, de contactar con cientos de personas, se han contactado con nosotros a través precisamente de Twitter o de otras redes sociales para apoyar al equipo y si es posible financieramente incluso Peña y las plataformas facilitando incluso ideas de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, tantear para ver si la idea del club y del club, la afición desde luego magnífica también y esperamos, como ha dicho Martín, que el domingo en el partido pueda ser respuesta y que el tiempo no lo facilite y que podamos pues ofrecer una imagen muy positiva del club, los jugadores lo están haciendo y la afición creo que también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.